Música Buenos días gente, primer día de este vlog estamos a mediados de agosto y estoy un poquito uuuh, porque me pusieron ahí la segunda dosis de la vacuna porque empieza este vlog en mitad de agosto si lo hay a Pan de Barcelona, es en septiembre os vengo a enseñar la estampita de la virgen que acabo de imprimir he ido a reponerle este sería el tamaño 6 es que son chulésimos, que emoción sin duda, lo peor de ir a una feria de este tipo, fuera de tu ciudad es la maleta en este viaje ya sabéis que voy con Suri y Bart Luca, Kaos y Padre y estamos todas dramáticas en plan, que metemos en la maleta socorro, este monstruo pesa 10 kilos aquí están, la maleta vacía pesa 5 kilos, o sea que ya llevo 15 kilos y no he metido nada ahí tengo algunas bolsas esto es más o menos todo lo que tengo que llevar pero faltan cosas, ¿por qué? porque me falta todo el merch, evidentemente todas las suaderas y camisetas que pueda llevar aquí tengo prints, aquí tengo prints es que madre mía y luego aquí tengo los sobres que me falta como un taco así o no sé si más grande que es que me lo tiene que dar Iván os vais a venir por la tarde a hacer sobres conmigo vale, estos son dos ejemplos de paquetitos que te pueden tocar en un sobresorpresa que es o dos prints a 5 por ejemplo o una sola pero con más cositas pequeñas todas las prints van firmadas siempre y aquí tengo tarjetitas para hacer una nota personalizada que también va dentro del sobresorpresa estas son las únicas cajas que tengo en casa de merch pero luego hay más repartidas por el mundo ayer llené una maleta de estas gigantes en casa de Pade todo, todo, todo de merch vale, consejos, trucos cosas que necesitáis si vosotros también vais a exponer en una feria de este tipo si vais a poner vuestro stand en algún lado o si simplemente tenéis vuestra tienda online y necesitáis materiales lo primero, lo más importante es organizarme los prints que voy a llevar el merch que voy a llevar estas cosas yo creo que van con la práctica yo empecé sacando pocos tamaños y poco a poco fui sacando más hasta que actualmente yo llevo prints en 4 tamaños a 6, a 5, a 4 que es el folio y a 3 que es el póster tenéis dos opciones imprimirlo en una copistería segundo, imprimirlo en casa yo la verdad que lo llevo a copistería porque me lo hacen siempre muy bien os voy a dar un súper truco si tenéis pensado eso pillaros una impresora los papeles, los no sé qué, no sé qué, no sé cuántos contamos con la ayuda de Letyshops para este tipo de eventos viene muy bien ahorrar todo lo que puedas en lo que vayas a comprar al principio es como que tienes que hacer una pequeña inversión de todas las cosas que vas a comprar y luego ya en el evento o en la tienda online donde sea las vas a vender un truco para ahorrar un montón es Letyshops que es una extensión que podéis tener en el navegador y también en app de móvil lo que hace es que cada compra que tú haces te devuelve un porcentaje de ello con el cashback hay más de 3.000 tiendas tenéis Shein, tenéis Nike Aliexpress, Vueling bueno, hay de todos los tipos hay hasta comida y el cashback que te devuelven puede ser del 5% el 2% del 10% del 50% una buena idea para ahorrar sería comprar todo tu material online aplicando Letyshops eso sería todo así que vamos a seguir con la planificación Dilo, tata esponja ay, pero que chiquito me encanta y por aquí que es tipo de donuts tenemos un pedazo de salón esto es como un donut aquí tenemos la entrada otra vez super bien una terracita y seguimos a Luca para que nos muestre la habitación no hay ni una p*** toalla eso es ropa nuestra una habitación la ducha me encanta y esta es la otra habitación hola chicos, perdonen nuestra suite castaways bueno chicos voy a hacer un update porque no os he hablado desde que estaba en mi casa básicamente hemos comido nos hemos ido a la Peewee la verdad a disfrutar la vida y ahora vamos a montar el stand porque todavía es viernes 3 así que bueno nos vamos todas en mi vida he tenido una mesa tan grande de aquí ahí a donde veis que acaba la lona esta es la f*** mesa así que vamos a montar ahora el stand os vamos a enseñar en sencillos pasos como se monta un stand de momento voy a hacer una l de dos pisos de alto y luego ya las que se puedan ¿habéis visto el video de un bombero que está abriendo una puerta? está abierto está abierto mucho mucho más tarde está ya casi todo vacío y ya hemos montado todo lo que son las prints todos los tamaños los A6 los A5 los A4 y aquí los A3 para que se vea el tamañito y luego esto lo tenemos más o menos las que ya tienen los marca páginas que para la de Madrid sacaré cosas nuevas sacaré más porque hay muy poquito mañana por la mañana montaremos todo esto todo esto va a ser de ropa pero claro ahora por la noche no la quiero dejar así antes mañana por la mañana antes de que abran lo colocamos ah y mirad lo que tenemos pone 2019 porque las han reciclado pero bueno 2021 ¿cómo estás Juan? muy nervioso que os ha traído los libritos muy bien señor me he hecho el cartel de precio en 5 minutos pero que esto es súper difícil hacer que te sale súper recto ¿cómo estás? ya he terminado miren bueno ya haré un tour bien cuando esté puesto pero bueno estamos acá montando ¿qué tal Iván? me caso mira ¿qué estás haciendo? ¿qué es eso? es que estamos fatal de verdad o sea venimos de la piscina estamos todas cansadas sudadas mañana ya nos vemos y creo que ya estamos y empezamos mirad esto es un salón del manga vacío yo creo que es una imagen que nunca en mi vida había visto antes de poner esto mira hoy es sábado 4 de septiembre hemos bajado ya a desayunar así que nada vamos ya una hora como una hora antes de que abra para colocar todo porque básicamente yo no he puesto nada de ropa y nada nos vamos a ver qué tal el primo rubia venga voy a sacar otra voy a sacar otra ya están puestas aquí algunas pero tenemos todas debajo de la mesa mirad aquí tengo los sobres mirad qué buenos han quedado las pegatinas más sobrecitos todas las prints ya estamos ready gracias 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 Hola, me doy la garganta ya que flipas Y solo es el primer día Y nada, siempre me pasa lo mismo Y nunca he hecho vlog en la Japán por esto mismo Porque yo apenas puedo grabar Es que estoy reventa, mañana me voy a quedar sin voz Pero bueno, ha sido muy guay Así que os dejo ya con el segundo día El domingo, vamos a cenar Voy a dormir que estabas muy cansadito Buenos días, acabo de salir de la ducha Y segundo día de la Japán Weekend ¡Vamos! ¡Suscríbete! Acabo de salir de la ducha, estoy modo spa, modo ya ha acabado esta locura, madre mía. Grabo esto unos días después de volver porque volví súper afónica y bueno, sigo un poquito, pero bueno, estoy súper contenta chicos. Os quiero enseñar las cosas que me habéis regalado y también cositas que he comprado yo a otros stands, ¿vale? Ay, esto me lo dio una seguidora que vino con su madre, creo que me lo dio su madre. Me dijeron que es una grulla que te da como buena suerte, entonces durante todo el fin de lo puse ahí en mi stand, entonces me dio buena suerte. He vuelto con una de las dos maletas gigantes vacía y la otra con bastante hueco, o sea, de todo lo que llevé de ropa vendí mucho más de lo que pensaba, o sea, me volví con muy poquita ropa. Bendito la sobresorpresa, hay muchos prints que se han acabado y ya estoy maquinando los prints para la siguiente, creo que voy a sacar modelos de estos que están por aquí. O sea, estoy de verdad súper contenta, me llenáis de inspiración, me llenáis de energía, pero bueno, ya sabéis que soy muy moñas, así que vamos a pasar directamente con las cositas. Os voy a enseñar primero lo que me habéis dado, es este dibujito de Jai que me ha dibujado a mí con mi personaje Spark, que monada. María del Mar me hizo un dibujito de mí con una carta, por favor, qué cosita más linda. Una carta de Jaiza, pero mirad, o sea, así soy. Me encantan las cartas. Normalicemos enviar cartas y dejar de enviar whatsapps, por favor. Esta es de Luna y mirad qué dibujo más lindo. Un dibujito pequeñito de Ivette. Una acuarela de Sheetsign que me hizo Alba, o sea, de Luca y Denise, los circulitos, ahí está pie en una foto. Estos son cartas de Nala, que tienen una historia muy graciosa que conté ayer por Twitch, por una cosa que nos pasó con Ivart. Una ilustración que me regaló Honchi, la mejor persona, si eres te queremos. Esto es un graffiti de mi nombre. Más de Sheetsign es que yo me muero cuando dibujáis a los personajes. O sea, que me dibujéis a mí me parece monísimo, pero cuando dibujéis a mis personajes de Sheetsign o de Quintessence, fallezco. Y Eva me hizo otro dibujito de mí con mi personajito Spark. No puedo, chicos, de verdad. Vale, os voy a enseñar las cositas que compré yo a otros stands. Esta print de un pantone. Es de una artista que se llama Skin of an Alien. Ahí lo tenéis. A Kira Andekoi le compré esta cosa, que tenía todo el puesto de cositas de K-pop. Entonces, claro, yo de K-pop no entiendo nada, pero me encantaba su estilo de dibujo. Entonces, que no sé si será algo de K-pop, pero mira, me da igual. Es que es monísima. A Kaos le pillé también una print. Le pillé esta porque creo que es muy personal, muy suya. De los demás ya tenía. Luego de Danai, cogí una pegatina de Billie porque me pareció lindísima y la quiero en mi scrapbook. Cogí una mini cosita de Sailor Moon. Es que es monísima. La tarjeta de visita más original que he visto en mi vida. Es como si fuera una canción de Spotify. Mirad qué estilazo más guay. Rosita. Ahí la tenéis, ¿vale? Creo que es de esta muchacha. Una chica que tenía un estilo súper así, súper lineal, como minimalista, muy, muy, muy chulo. Y me escribió su Insta súper linda. Y por último, quería pillar dos llaveritos para colgar en la funda de mi Nintendo Switch de los dos únicos juegos que tengo y que me encantan. Este creo que es de esta muchacha. Este color de Zelda Breath of the Wild porque estoy con padre pasándomelo y estamos muy viciados. Y del otro llavero no guardé al artista. Si alguien lo sabe o lo reconoce, que me lo diga y lo ponga en comentarios. Este totaqueque lindísimo de evidentemente el Animal Crossing. Dependientes, qué mono. Así que antes de irnos, gente, os quiero enseñar brevemente el truquito de Letyshops de cómo funciona, ¿vale? Por si queréis aplicarlo en vuestras próximas compras. En web, yo lo que hago es tener la extensión arriba puesta en Google directamente. Si os da pereza, simplemente meteros en la web de Letyshops y buscar la tienda desde ahí. Pero si tenéis la extensión puesta, podéis meteros directamente en la web que queráis. Y esa extensión os indicará si hay cashback o no y si lo hay, de cuánto es. Entonces yo, por ejemplo, me metí en esta página web de material de arte, de papelería. En este caso, en este momento en el que estoy grabando este vídeo, porque hay ofertas de vez en cuando, el cashback es este de aquí. Entonces nada, simplemente tienes que activar como la extensión. Y cuando el logo esté verde, significa que ya está activado. El cashback ya se ha activado y directamente en tu cuenta de Letyshops, en la página web, ya tienes ese porcentaje de dinero que te devuelven. Entonces está muy bien porque, por ejemplo, tú imagínate que tienes que comprar, yo que sé, 100 sobres y tú vendes prints a, imaginaos, yo que sé, 5 euros. Y de esos sobres, más o menos, imagínate que cada uno te ha costado 50 céntimos. Entonces esos 50 céntimos, a la hora de vender el print, tú ya tienes como que contar que son 50 céntimos más, ¿me entendéis? Entonces de esta forma, si ahorras, pues quizá en vez de 50, cada sobre te saldrá, qué sé yo, depende del cashback, a 45 céntimos, a 30 céntimos. Entonces, pues este tipo de truquitos están muy bien para ir ahorrando y que nuestro próximo stand o nuestra tienda online, pues vaya mucho mejor. Así que bueno, ya se me ha secado el pelito, me despido aquí. Nos vemos en el siguiente Japán, nos vemos en el siguiente vídeo de YouTube. Os dejo por aquí abajo mi tienda online, os dejo también mis redes sociales, os dejo la info de Letyshops, muchísimas gracias por participar en este vídeo. Quiero darle las gracias, evidentemente, a la Japán en general porque nos tratan siempre súper bien. A mis amigos que me lo he pasado genial con ellos, de verdad, nos lo pasamos siempre muy 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 bien. Y sobre todo a Pade por haberme ayudado. Nos vemos en el siguiente vídeo y adiós, ciudadanía. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!